Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a esterilización y equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela, número 23, esquina Pura Paloi, en Santo Domingo Oeste, aquí mismo en República Dominicana. Juan, ¿y qué es lo que está pasando? Un tacto, con Gomas Álvarez hay un especial de gomas con motivo de Black Friday. ¡Ay, pues yo me voy a quedar aquí a comprar gomas! Pero, Manolay, ¿tú no tienes carro? Yo no tengo carro, pero yo compro las gomas ahora y el carro después. Aprovecha el ofertón de gomas por motivo del Black Friday, con descuentos desde un 10 hasta un 70%. El Viernes Negro, ven a buscar tu gomas en Gomas Álvarez, en un Black Friday lleno de ofertas. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y 849-352-5521. Black Friday, en Gomas Álvarez. Ustedes saben que en una plataforma por ahí, no han entrado a Manolay y a mí. Pero yo no quiero mucho referirme al tema, porque eso es lo que ellos están buscando. Y yo, personas así, personas así, yo la veo como lacras. Lacras que no están preparadas, lamentablemente, para hacer contenido con información. Hasta Santiago Matías, a lo foque, le ha mandado su fueguillo a través de un escrito por Instagram. Miren, para mí, tanto Samuel Mata, como Chanel Leguizamón, le quito el compadre en esta ocasión, como Mamola, son las tres ratas más grandes que tienen las plataformas digitales. Yo no sé cómo un tipo tan chévere, como un tipo tan buena gente, tan bien educado como Adonis, busca estas clases de basura para hacer contenido basura, valga la redundancia. Tienen que prepararse, tienen que prepararse para poder estar al frente de un micrófono. Estamos harto, o jarto, como ustedes quieran decirle, de las payasadas, del desfasado, del pasado de moda, del analfabeto de la comunicación, llamado Mamola. Que no tiene más recursos que acabar con los demás, como dijo Santiago Matías. Contenido disparatoso. Arrastrando eso desde los años que vino Lili al país. O que vino Colón, perdón. Que vino Colón al país. A la isla. Vamos a llamarle así. Contenido desde que vino Colón al país. Entonces, él cree que porque dos o tres se les ríen con la payasada que él hace, eso le va a durar toda la vida. Lamentablemente, el analfabeto de la comunicación, llamado Mamola, tiene que recogerse. Tiene que ir buscando el asilo en el cual él se va a meter. Chanel Leguizamón. Antes de usted hablar, primero tiene que dejar el vicio del gallo, del romo y del juego. Antes de usted mirar la paja en el ojo ajeno, mírese la paja en el ojo suyo. Usted no está calificado para criticar a nadie. Porque usted se cree la gran cosa y usted no es nadie. Usted se cree el mejor comediante. En la f***. Usted no está por encima de Danielito nada. Eso solo está en su mente. Y si usted quiere durar en esto de las redes sociales, haciendo contenido, fájese a leer y dedíquele menos tiempo a los gallos. Y dedíquele menos tiempo a los huegos de azar. Y dedíquele menos tiempo al romo. Y usted fue uno de los que criticó a Fausto, pero usted es uno de los que le da duro al romo. Samuel mata. El enano, pitufo, gruñón, como le decimos. ¿Qué tú has hecho, Samuel? ¿Qué tú has hecho? Si como te lo ha dicho el mismo Chanel, a ti te conocen porque eres el hermano de boca de piano. Y no me hagas sacarte cosas aquí y decir cosas bien profundas, bien personales tuyas, que si yo las digo, va a terminar andando en silla de ruedas. Entonces, saquen a Manolay de su corazón, saquenme a mí de su corazón y de su lengua venenosa, porque los tres, ¿cuál de los tres son más venenosos? Y yo prefiero, mamola, tener una mesita con dos pollos a no tener nada. Porque, ¿qué tú tienes? Supongamos que Adonis TV Show decida abandonar eso de las plataformas. ¿Qué tú vas a hacer, mamola? Irte a vender pollo en esas dos mesitas que tú dices. De hecho, que la mía está a tu orden por si no tiene mesas para vender los pollos que tú dices. La mesita mía de vender los pollos, yo te la regalo. Por cierto, me gusta que me da más beneficio que lo que tú cobras donde Adonis TV Show. Más beneficio me da. Lo que ganas tú, lo que gana Chanel y lo que gana Samuel en Adonis TV Show, los tres no generan lo que me deja esta plataforma. Samuel no tiene ni una silla para sentarse a hacer un contenido. No lo tiene. Chanel no tiene plataforma para hacer un contenido. No lo tiene. O sea, ninguno de los tres tiene la gallardía que tengo yo de lanzarse. Y Manolay es testigo de que a mí, a Duany Pérez, lo han llamado para trabajar en plataformas incluyendo donde ustedes están y yo he dicho que no porque yo no nací para ser empleado de plataformitas baratas, plataformitas basura. No suman y esa donde ustedes están es plataforma basura porque el contenido que hacen es contenido basura. Y si a mí me da la bendita gana la hora y p*** yo duro aquí en vivo todos los días aunque nada más cojo un view se la puedo dedicar a ustedes tranquilo sin ni siquiera hablar con mi gente del chat. ¿Por qué? Porque yo estoy preparado para eso. Yo tengo de dónde sacar de abajo para mantenerme una hora hablando yo solo. Pero ustedes ninguno la tienen. ¿Por qué? Porque su corazón es muy venenoso y el tiempo que pueden ocupar buscando informaciones lo ocupan haciéndole críticas y daño a los demás. Capítulo cerrado. Yo sé que Manolai no se va a atrever porque conozco al gordo. Yo dije déjame ese pleito a mí Manolai que yo sí sé por dónde darle. Enjuáguense la boca con cloro antes de hablar de un servidor y de mi hermano Manolai. Álvarez Gomas las mejores gomas en San Francisco de Macorís a los mejores precios aprovechen el Viernes Negro que se va a extender durante todo el año ya lo que queda de año el Viernes Negro donde Álvarez Gomas durante todo el año vayan allá donde Álvarez Álvarez Gomas a los mejores precios y por supuesto Álvarez Tyler allá en Puerto Rico. Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a Esterilización y Equipos del Caribe Eteca Reparación y Ventas de Equipos Médicos y de Lavandería Servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-6977-948 estamos ubicados en la calle Isabela número 23 esquina pura Paloy en Santo Domingo Oeste aquí mismo en República Dominicana. Juan, ¿y qué es lo que está pasando? Un chato que en Gomas Álvarez hay un especial de gomas con motivo de Black Friday. ¡Ay, pues yo me voy a quedar aquí a comprar gomas! Pero, Malolay tú no tienes carro yo no tengo carro pero yo compro las gomas ahora y el carro después. Aprovecha el ofertón de gomas por motivo del Black Friday con descuentos desde un 10 hasta un 70% El Viernes Negro ven a buscar tu gomas en Gomas Álvarez en un Black Friday lleno de ofertas Visítanos en la avenida Caonabo número 17 San Francisco de Macorís Información 809-725-2707 y 849-352-5521 Black Friday en Gomas Álvarez